What's up chavales, como estamos hoy? Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a una nueva review. Como estamos hoy? Espero que todo el mundo se encuentre bien. El día de hoy traemos review de un jugador que mucha gente quiere saber si de verdad merece la pena o no, ya que le han dado un boost a su otra carta que tenía, y era una carta que mucha gente usó por mucho tiempo. Este Foden de aquí tenía el de la Champions, tenía 4 de Skills y 3 de Piranamala. Tenemos un nuevo Foden por un precio interesante, y aparte 4 de Skills y 4 de Piranamala. 280k es su precio? Precio asequible, creo yo que sería, ¿no? Asequible. 88 de Ritmo, 85 de Tiro, 87 de Pase, 93 de Dibling, que no es poco para nada, ¿vale? Y después defensa y físico un poquito más que nada. Puede jugar en ambas bandas, y aparte de Xenet Forward, que sería MP. ¿Qué es lo que destaca esta carta? Y una cosa que a mí me encanta es la agilidad, el balance, las reacciones, básicamente el dribbling. 96 en agilidad y balance, reacciones 88, con postura 89, y aparte, que pensaba que tenía tiro colocado, ¿vale? Porque ya veréis en las reviews, hermano, ya, ahora veréis. Pero pensaba que tenía tiro colocado y tiro con el pie exterior. No importa porque tiene 89 de posicionamiento, 86 de finishing, 89 de fuerza de tiro y 84 de tiro largo. Algo que no me guste solo al ver las stats, sinceramente, no hay nada que yo de una diga, ojito, aquí esto no me cuadra mucho. Pero bueno, vamos, bueno, lo hemos probado de MSO, que creo que es la posición más importante para este Foden. ¿Vale? ¿Merecerá la pena ir a por este Foden por 280K? Y ahora sí, adentro review. Y aquí estamos con la review de Phil Foden, carta del Mundial. Que una cosa que voy a decir, ¿vale? Y esto es una opinión personal, hermano, pero no sé por qué le han dado una carta, ¿vale? Que creo, que si no recuerdo mal, que hubo partidos que hasta no jugó de titular. Yo solo dejo el dato por ahí, igualmente a mí no me importa que le den la carta porque yo la he disfrutado. Y es lo que quiero, disfruta carta. Dársela a Foden, antes de que se la den a, yo que sé, a cualquier batito que juegue en la liga coreana, básicamente. Pues prefiero a un Phil Foden. Pero hablemos sobre este jugador y que me ha llegado a aparecer. Y si merece la pena o no, ¿vale? Antes que nada, antes que nada voy a decir que su upgrade de la carta de la Champions a esta, personalmente me ha gustado, ¿vale? Se nota ese cambio, se nota ese upgrade y aparte se nota esa pierna mala. Que creo que es una de las cosas más importantes. Recuerden, soy un jugador de FIFA que valoro muchísimo que mi MCO, que creo que es donde más que nada juega este jugador. Miren aquí, por ejemplo, como le pega con la pierna mala. Pero un pepinazo que le ha pegado. Yo valoro mucho que mi MCO tenga 4 y 4. Creo que es muy importante. Si tiene 5 en algo, mucho mejor. Pero ese 4 y 4 es súper necesario para pegar la portería. Si por ejemplo, ya que recuerden, es el que va a dar a los pases y el que le va a pegar desde lejos. Esta carta, ambas cosas lo hace sinceramente de puta madre. Tiene un tiro increíble. Vais a ver durante toda la review cómo básicamente me río de los rivales pegando la portería. Es increíble el tiro que tiene este Phil Foden. Aparte de eso, como he dicho, los pases. Muy, muy bueno dando pases. Y aparte de eso, muy bueno como MCO. Es una carta que a mí personalmente me ha gustado bastante. La he disfrutado y ha sido la carta que me carrilé en este FUT Champion. No estaba disfrutando tanto este FUT Champion, pero me estaba divirtiendo muchísimo por cómo juega este Phil Foden. Bien, zurdo y tiene de ritmo 92 de aceleración, 84 de sprint. Es una de las cosas que también me ha gustado mucho de este Foden. Es que tiene un ritmo bueno, vale que recordar, para MCO. No lo pondría de banda. Creo que de extremo no tiene las cualidades. Básicamente no tiene el ritmo para ser un extremo, en mi opinión. Pero ya sabes que el MCO no tiene que ser la carta más rápida. Lo que tú quieres es que tenga un buen ritmo y que aparte tenga una interesante agilidad que la tiene. Ahora vamos a hablar sobre eso. El tiro y aparte el pase. Esta carta no saca un 10 en todo eso, pero lo tiene súper aprobado. Hablemos sobre su agilidad. Y hay que recordar que tiene 95 de agilidad, 96 de balance, 88 en reacciones, control de valor 96, dribbling 92 y compostura 89. Una carta que me ha encantado cómo se movió. Yo recuerdo tirarle hate a la carta de la Champion antes de probarla. Porque la vi y dije, a ver, esta carta no me motiva tanto para usarla. Pero qué es lo que pasa, la usé y me dejó callado. Con esta carta ya venía con las expectativas altas. Porque la carta de la Champion a mí ya me gustó bastante. Y sinceramente, esas expectativas que yo tenía las cumplió. Que es lo importante. Así que, una carta que como he dicho, personalmente me ha gustado muchísimo. Por su ritmo como MSO, como le pega a portería con ambas piernas. Básicamente una carta muy potente. Así que, veredicto final. Merece la pena este Phil Foden por 280k. Ok, so, no sé cuándo verás esta review porque a lo mejor la ves y Foden se encuentra en 50k. Hay que recordar que estamos en un mercado un poco volátil y en cualquier momento esta carta te puede bajar de precio o te puede subir. Ok, yo creo que es una muy buena carta y una muy buena opción. Si la tienes intransferible, te has llevado una muy buena carta. Ahora, úsala. Ahora, no creo que sería una carta que yo diría, bueno, me falta un MSO. Voy a comprarme a Phil Foden. Puede que entre en esas opciones para pensarlo. Pero creo que tenemos mejores cosas en el mercado. Como por ejemplo, ahora teniendo a Neymar en 90k, 85k. Va a ser muy difícil encontrar un MSO que merezca mucho la pena, ¿vale? Porque Neymar posiblemente va a ser mejor que el 99% de los MSOs que vamos a tener en el juego. Neymar tiene 5 de kill, 5 de pierna mala, tiene el ritmo. No tiene el mejor tiro, pero tiene un tiro potente. Tiene el body type de Neymar. Básicamente es Neymar, hay que recordarlo, por 80k. 200k menos de lo que cuesta este Foden ahora. Son cuesta lo mismo que Foden y a mí personalmente Son me gusta un poco más por esas 5 de pierna mala que se pueden usar un poco más que este Foden. Pero igualmente, Foden, una muy buena opción. Una opción que me la plantearía. Si no te gusta Neymar, si no te gusta Son, intenta Foden. Va a ser una carta que te va a gustar. Pero si estás pensando entre uno u otro, sí que es verdad que me iría con otros tipos de jugadores. Pero bueno, una carta que igualmente llego a recomendar. Vamos a dejar por aquí la review de hoy. Como siempre digo, si te ha gustado, deja tu like, un comentario. Nos vemos en la siguiente, tu hermano. Peace out.